¡Venga, pues te vas que sí! ¡Venga, pues te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. ¡Venga, pues te vas, te vas, te vas, te vas. ¡Venga, pues te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. ¡Venga, pues te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. ¡Venga, pues te vas, 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 te vas. Bueno, pues ya tenemos vencedor para la primera prueba y Lugarza también de corta Os he comentado que hay cuatro tipos de piedra rectangular, cilíndrica, cúbica y esférica Cada piedra requiere una técnica distinta de levantamiento ¡Aquí, Taino! Comienza la segunda prueba ¡Venga, venga, venga! ¡Ya! Ya quedan mil segundos Es la del Canaerdi, la que tiene 125 centímetros de circunferencia Observar que abren la astilla exterior con un hacha más grande abren una astilla amplia y a medio corte cambian de hacha para trabajar en el interior con el corte más cerrado y con un hacha más ligera ¡Vamos, reivoso! ¡Ya está ahí! Pues ya tenemos vencedor para la segunda prueba. También recongo que aunque esta noche hayan terminado las fiestas de Leisa, está preparándose con seriedad. Habéis visto que dominio en el corte y ha ganado las dos nuevas que se han dilucidado. También Huberza, a punto de finalizar este corte. Últimos hallazos, ahí lo tenemos. Lo hace en este momento. Y mientras ellos descansan un poquito, yo os voy a ofrecer otra prueba con la piedra cilíndrica. En esta ocasión me vais a ver lanzando y colocando yo mismo la piedra. ¡Bienvenidos! Bienvenidos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Bien, de momento coge la delantera en el segundo corte Muguerza. No iba a repetiros que todos los trencos tienen que ser cortados por los dos a Iscolaris y siempre hay pequeñas diferencias, o sea que vamos a esperar. En el transcurso de la prueba, quiere coger la delantera. De momento, esa ventaja para Muguerza. Tercer campo, que se resiste un poquito más, un poquito mayor. ¡Gracias! Y de con los últimos hachazos, también lo hace. Podemos decir que van prácticamente a la par. un segundo corte. Bueno, vale, ejer. Sigue por delante de Kondo, tras su cuarto tronco, pasa al penúltimo y está cortando Nuberta también su cuarto. Kondo inicia su penúltima corte. También Nuerza pasa su penúltimo. Hace bastante calor, no ayuda en absoluto para seguir cortando a este ritmo. Kondo inicia su penúltima corte y se coloca encima de su último corte. Nuberta también a punto de finalizar el quinto. Ahí lo tenemos. A ambos a Escolanis que les queda por montar su último tronco. Kondo que no tiene sorpresa, trata de aventajar, inicia el corte Nuberta y ahí los tenemos a los dos. También vencedor en esta tercera prueba denominada de resistencia. Sigue Nuberta ya en el interior del tronco, pero ya tenemos vencedor de la prueba. Respira un poquito. Levantaré la piedra al hombro y luego trataré de dar una vuelta alrededor de la plaza llevando la piedra en equilibrio. ¡Venga! 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 Muchas gracias por la invitación a que vengamos aquí a ofreceros este festival en nombre de Recondo Nuberta y en mi nube propio. ¡Muchísimas gracias! ¡Gu��� other experimentalista f servidor y position imagino para los temas rencontrantes! ¡Voco para ese festival de la Taipei Parce! ¡Vamos! ¡Va, va, va! ¡Va, pareja! Lo que pasa es que no llevasme las zapatillas, me parece. ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! 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 ¡Venga! 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 ¡Vamos, que ya está! ¡Cuidado! ¡Vamos, Ipa! ¡Cuidado con las chingas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, va! Mira, 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 yo sé cómo maneja la barca. Ya sé lo que tú eres programado. ¡Pájaro! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! Mira, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 ¡Que se caen! ¡Que se caen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no! ¡Que no! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, a ver! ¡Venga, a ver! ¡Venga, a ver! ¡Venga, a ver! ¡Vaya! ¡Vaya, ya estamos! ¡Vale, vale! ¡Está bien! ¿Ya tenéis sitio ahí? ¿Tienes sitio o no? ¿Están preparados? ¿Listos? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Mauri! ¡Ahora! 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 ¡Vamos! 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 A ver esos de atrás que acogen esa cuadrita que la dejen, sino que salgan los guas que atinan. ¡Vamos! 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 Dios tiene la cola. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! Dios! ¡Mirá ahí! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Fuérte aplauso! ¡Ostá que suelto! ¡Pero vos se paga! ¡Esto es que era aquí! ¡Te añado otro más! ¡Venga! ¡Preparados! ¡Venga! ¡Es igual! ¡Aquitos! ¡Aquitos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ausaturas! ¡Tidas fuerte! ¡Zapatas! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Fuerte ahí! ¡Fuerte ahí! ¡Vamos fuerte! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Le vamos a parriba! ¡Arriba! ¡Suelve la musiva! ¡Me lo llevan! ¡Arriba! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Bienseño ya lo hacíles estáotto! ¡Viva! 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 ¡Ahora tienes pequeñitos de cerca, atrás! Los pequeñitos de aquellos ¡Viva! 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 ¡Venga! ¡Viva! ¡Gracias!